Muy buenas, en el capítulo anterior Rose debe llegar a lo alto de la torre Tesla para detener los planes de Obry. Seguimos con el capítulo 10 y último de Close to the Sun. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 10 La caída de Icaro Obry, tenemos asuntos pendientes. Ayuda a Tesla a recuperar el control de la fisura de la torre. Tenemos cinco coleccionables. Uno por ejemplo. Nota personal de Tesla, repara la paradoja. Puedo ir por ahí. La venganza debe esperar. Necesito que arregles los circuitos de energía de Stribor. A tu izquierda, rápido. Es lo mismo de antes, ponerlos todos en verde. Estoy aquí. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que restablecer la oscilación magnética. No importa. Haz que todas las luces se iluminen en rojo antes de accionar el interruptor de energía auxiliar. Ah, pues esta vez en rojo. Todas las luces en rojo. Listo. ¿Dónde está ese interruptor de encendido? Rose, te necesito aquí abajo. ¡Ya! Las escaleras del lado derecho. ¡Vamos! Baja las escaleras y siga ayudando a Tesla. ¡El ciclo no se repetirá! ¡El loco! ¡El loco que se quemó! ¡Aparta o muere! ¡Oblígame! ¡Es la hora! ¡La hora de romper el círculo! ¡No! ¡La chachara trivial me aburre! ¡Acabemos con esto! ¡Acción al interruptor, Rose! ¡Acción al interruptor ya! ¡La mano hueca! ¡Tienes que irte! ¡Tienes que irte ahora! ¡El ascensor trasero, Rose! ¡Baja! ¿Dónde están los cuadernos? ¡No me voy sin ellos! ¡En la mesa! Vale. Baja las escaleras y recupera la investigación de Aida. ¿En la mesa? ¿En qué mesa? ¿En qué mesa? No sé. Ah, hay que saltar de aquí. Vale. Ahí están los dos cuadernos. Accede el ascensor de emergencia trasero, que será ese que está ahí. ¡Ay! ¡Ya! ¡No! Rose, ¿estás bien? Levántate, Rose. Tienes que correr. La torre va a desplomarse. Date prisa. ¿Y tú qué? ¿Todavía estás ahí arriba? No te preocupes por mí. Vete ya, Rose. ¡Vete! ¡Sigue corriendo hacia adelante! Vale, escapa de la torre y evita el peligro. ¡Sigue corriendo hacia adelante! Vete ya, Vivozor. ¡No y ve bien! ¡Vivozor! 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 Accede a los aposentos privados de Tesla A ver si creo que está muerto Así que me va a seguir Señorita Archer ¿Lo lograste? Tesla ¿Qué? ¿Cómo es que sigues vivo? La torre se ha desplomado Las explicaciones las dejamos para otro momento Demasiadas variables La investigación que llevas puede cambiarlo todo Estás en la entrada de mis aposentos privados Más adelante encontrarás una cápsula de escape de emergencia Gira el globo terráqueo para acceder al ascensor oculto Te llevará al submarino de evacuación de emergencia ¡Vete! Encuentra y haz girar el globo terráqueo para acceder al ascensor Vale, aquí hay un ascensor Tenía que haber tirado de ahí A ver a dónde me llevaba No sabía que se encerraría Gira el globo terráqueo para acceder al ascensor oculto Ya verás cómo no es tan fácil Sí, como siempre ¿Ves? Te lo dije Nunca es tan fácil Nota personal de Tesla Viajar en el tiempo Nota personal de Tesla La fisura es el camino No 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 Me acerqué demasiado Vale, la idea es pasar por ahí No Toda esta parte ya la he mirado, ¿verdad? Sí Ah, aquí Si tiro este Rápidamente Se vuelve a colocar, pero este no Primero este Ese tampoco Vale, primero es el que está aquí Luego Va a ser este Y luego ese Y por último este Va a explotar Vale Desactivada la electricidad Ya puedo subir Creo que lo he mirado todo Me faltan un par de coleccionables Sí Creo que estarán arriba Eso está cerrado Por ahí, ¿no? A ver, ¿dónde está ese globo? Ahí está Me imaginaba que los coleccionables estarían aquí Los dos que quedan ¿Es este? ¿Es este? Nota personal de Tesla No, no, no ¿Qué demonios está pasando? Falta uno No puede andar muy lejos Claro que no esté por aquí Le voy a dar Al globo Mi querida hermana Te dejé de repente y sin avisarte Por eso y por lo que está por venir Me disculpo ¿Sabías que todo esto sucedería? Coge la cápsula Coge la cápsula de escape Para huir del helios Es el billete para salir de aquí Vámonos Foto personal de Tesla Eureka Ya están todos Vale, ¿cómo enciendo esta cosa? Esto no es un submarino Esto es para viajar en el tiempo Voy a ver Voy a ver Voy a ver Señorita Archer Señorita Archer ¿Está segura la investigación? ¿Pero cómo? No importa Sí La tengo aquí mismo ¿Por qué? La investigación Ahora lo comprendo Es la clave para todo Podemos traerla de vuelta Podemos traer a Eida de vuelta O sí que era un submarino Vale, todo vuelve a empezar Lo que no hemos visto Es cuando la hermana Escribe la carta Pero bueno Por eso El hombre loco este El que se quemó Quería romper el bucle Ese círculo Que es constante Pero no sabemos Cómo vuelve a empezar todo No entiendo No, no El final no lo he pillado Si fuera Si El El submarino Fuera realmente Una máquina del tiempo Y la llevara A Rose La llevara al pasado Y todo volviera a empezar Tendría sentido Pero así Terminando así ¿Cómo vuelve a empezar todo? ¿Dónde empieza el bucle? No lo sabemos No sabemos Cuando se escribe la carta No sabemos Recordemos que Vimos a Rose Recogiendo el cadáver De su hermana Y llevándolo A un lugar Debajo de un árbol Tampoco vemos eso No sé A no ser que Falte una especie De segunda parte Del juego Que estuviera planeada Y que nunca se llegó a hacer Entonces si tendría sentido Pero bueno De todas formas El juego está Muy bien hecho Ojalá hubieran más juegos así Encantado Creighton On Us I Don't Understand But I Fear The Danger The Static And The Sparks Can Hold What Have You Done ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!